Bien, bien. Sí, yo soy artista de Concordia. Yo hace más de 20 años que hago esto. Esto se llama aerosolgrafía, que es el arte de pintar con aerosoles sin usar pincel. Y tuve la suerte de viajar representando Concordia por varios lugares. Y siempre vengo a Concordia, o sea, vengo, visito familia, hago un tiempo en las ferias, hago un poco en peatonal, y estoy un tiempo y después sigo de viaje. Por eso ahora, la semana que viene, estoy en Paso de los Libres, después vuelvo para, o sea, hasta ahora esta semana voy a estar en Can Concordia, después voy a Paso de los Libres, de ahí voy a Chajarí, que tengo la Santa Rosa. Yo creo que la magia uno la tiene, o sea, y después la perseverancia hace que vos seas cada vez mejor. Pero uno tiene que nacer con ese don, porque es como un hambre que uno necesita saciar, uno lo tiene que sacar. El contacto con la gente es fundamental, yo creo que es lo más lindo, digamos, ¿no? Ver cómo la gente se emociona, lo que uno hace. Inclusive yo, por ejemplo, estuve este domingo en la plaza, y a veces hago participar a la gente, hago que la gente pinte, que haga un enchastre, y de todo ese enchastre yo hago un cuadro que parece una foto. Entonces es algo lindo para la gente. Y aparte, cuando hay mucha gente, yo doy la posibilidad de que cualquiera tenga un cuadro mío. Entonces lo sorteo, y es una cosa media social, digamos, que puede acceder cualquiera a llevarse un cuadro. Yo tengo cuadro en lugares que yo todavía no llegué, imagínate, ¿me entendés? Sí, yo viajé de 14 países en total. Y nada, el sueño de uno, yo tenía el sueño de viajar y de ser artista, y se puede. El tema es que uno tiene que estar dispuesto a eso, o sea, porque es como todo, o sea, tenés momentos que vas a llegar a algún lugar, no conocés, te va a ir mal, hasta que le encontrás dónde está el lugar, o sea, la perseverancia es lo que te va a hacer que voy a ir a esto. He vendido acá en Concordia, por ejemplo, esta semana pasada, he vendido a gente de Mendoza, de San Juan, he vendido de Uruguay, inclusive pienso ir a Uruguay. Yo ya estuve en Uruguay hace unos años, pero ahora pensaba pasarme, me invitaron para hacer una feria en Uruguay, que estaba los fines de semana, pero yo preferí quedarme acá, que nada, me siento mejor. Gracias por ver el video.